Morelos es hoy ganador del Premio Excelencias Turísticas Gourmet y hemos sido ganadores tres años seguidos. Obtener un premio mundial es más que una medalla, es un reconocimiento, una recompensa, es un homenaje a todos los que integran la cadena de valor turística en Morelos y desde luego el liderazgo del gobernador Graco Ramírez, que ha cambiado la forma de hacer turismo, siempre de la mano de los prestadores de servicios, de los municipios y de la sociedad. Cada vez son más personas en Morelos las que se convencen de que el turismo es una actividad muy noble, capaz de ser uno de los motores económicos más importantes y desde luego que eso se contagia y se comparte con nuestros visitantes. Es una gran satisfacción ganar en categorías en las que Morelos compite con seis países de todo el mundo, es decir, de los cinco continentes y sobre todo más de 636 proyectos. Ganamos el Premio Excelencias Turísticas entre más de 600 países, más de 600 productos, porque Morelos hoy está a la altura del turismo mundial y de los viajeros más exigentes.